Música Suerte que en Amsura hayas nacido Ni que burlemos las distancias Suerte que es haberte conocido Ni por temar tierras extrañas No puedo escalar en los andes solo Por ir a comparar tus lunares Contigo cerebro y sufro todo Mis alegrías y mis males Le do 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 Le do 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 Can't you see I'm at your feet ¡Suscríbete al canal!